Buenas tardes, gracias por vuestra asistencia. Hemos tenido un problema, normalmente las tertulias que hacemos cada mes se hacen en jueves. Y este mes nos la han cambiado a miércoles, encima en esta semana que es tan complicada. Entonces, vamos a hacer la sesión y lo que sí tenemos pensado es que esta misma sesión se repita en febrero y tendremos así la oportunidad de que asista más gente. Y bueno, como sabéis, normalmente hacemos una parte dedicada al cine y una parte dedicada a la literatura, pero como hoy el protagonista es Sergio, pues vamos a dedicarle el mayor tiempo posible a él. Entonces, simplemente queríamos mostraros un pequeño vídeo de las cosas que se hacen en el cine, o que hacemos en el cine, porque esperemos hacer que nosotros las podamos hacer algún día, las cosas que hacemos en el cine para engañaros. Porque al final se trata de contar historias. Muchas veces las historias no se pueden robar en los sitios naturales, o bien porque no existen o bien porque ya se han modificado mucho. Entonces, en este vídeo lo que vamos a ver es cómo Hollywood, evidentemente, que es la que dispone de los grandes medios, hace o filma cantidad de cosas que después para nosotros es una historia completamente diferente. Y sin más, vamos a ver si... Sí, vamos a ver si esto... Bueno, pues esto es lo que hace Hollywood para... Ya la tecnología, en fin, es capaz de construir todo eso. Bueno, entonces, sin más, voy a dejarle a María para que haga un poco una presentación de Sergio y luego ya volvemos el... Volvemos a decir lo mismo que ha dicho antes Luis, es una lástima que la gente no nos haya fallado. El otro día, y Sergio también lo sabe, porque estuvo, hubo un montón de gente, tenemos un montón de socios, pero creemos que lo que haya podido pasar haya sido eso, que le hayamos mandado a todos el anuncio de que la invitación para que vengan esta semana y que hayan pensado, bueno, pues esta semana, pues el jueves voy, y que no haya podido venir, o sea, que se haya confundido, porque de hecho ha habido gente que nos había comentado que iban a venir y no han aparecido, o sea, que suponemos que... Esperamos que sea eso, pero bueno, los sanaremos en febrero. Bueno, para los que no me conocéis, soy María Fernández, soy la presidente de la Asociación Evental, que es con la que estamos haciendo estas tertulias todos los meses, y bueno, la Asociación Evental es una asociación para promocionar la literatura y el cine fantástico y de terror, aunque luego estamos abiertos a todo. Una de las... de los objetivos con los que fundamos la asociación fue que sirviera de trampolín a toda la gente que empieza, ¿no? Personas que tienen un libro, que tienen un cortometraje, que tienen un guión, que tienen una idea, y que dicen, no sé qué hacer ni dónde presentarlo. Bueno, entonces tenemos el espacio moral, digamos, de la asociación y luego nos ceden la Casa de Cultura para que lo podamos hacer. Yo también soy escritora y entonces, bueno, pues he hecho alguna presentación en los centros círicos de aquí de Víctora. Y un día me mandaron un mensaje de uno de los centros círicos, oye, tenemos conocimiento de un chico que se llama Sergio, que ha escrito un libro que se titula Que soy un gusano, ¿qué te parece si te ponemos en contacto con él? Me parece fantástico. Entonces yo le mandé un mensaje, lo puse en contacto con él, él me contestó y entonces le ofrecí la posibilidad de, por medio de la asociación Ellen Dye, poder venir a presentar aquí su libro. Él me prefirió esperar un poquito para ya tener toda la trilogía completa y yo le llamé para decirle, oye, pues yo creo que tendríamos que quedar en Vitoria, conocernos, vino, estuvimos unos cuantos de la asociación con él, nos pareció, bueno, los que le conocéis, pues qué voy a decir, pues es un chico encantador. Y entonces, bueno, pues empezamos a hablar del tema, pues para poder hacerlo. Por otra parte, nosotros, unos cuantos de los que estamos dentro de la asociación Ellen Dye, tenemos una pequeña productora de cine que se llama Tiagle Productions y hacemos nuestras cositas, nuestros pinitos dentro del tema. Y una de las cosas que hacemos son trailer books. Entonces le hemos hecho un trailer book a Sergio, sobre su primera novela, sobre la novela de Soy un gusano, y lo vamos a ver. Bueno, entonces yo tampoco tengo mucho más que comentar, más que quien le conocimos, que nos pareció un chico majísimo y que dijimos adelante con ello. Y me imagino que ahora veremos el trailer book primero y luego él se encarnará de hablaros, a los que no conocéis nada del libro, un poco de lo que vamos. ¿De acuerdo? Así que nada, os dejo con Sergio y con Luis, que es el director de Tiagle Productions. Hola. Gracias a todos y muchas gracias por venir. Y bueno, pues lo que ha comentado un poco antes es María, ¿no? Un poco mi trayectoria en esto de la literatura ha sido, pues de esta manera, un tanto lo peculiar, ¿no? Porque sí que es cierto que, bueno, a mí siempre me ha gustado lo que es escribir y tal, pero nunca había tenido el tiempo de hacer un relato largo, digamos, ¿no? Y sí que había empezado alguna vez, pero con el trabajo y charlo siempre me había costado, ¿no? En el sentido de que nunca finalizaba. Y entonces, pues sí que ocurrió, bueno, la gracia que está ocurriendo ahora a todo, a mucha gente, digamos, ¿no? Pues la crisis me golpeó, si que es cierto. Y bueno, en 2009, pues quise utilizar esa historia, ¿no? Esa experiencia, ¿no? Que en general es negativa. Le quise dar un poco la vuelta, ¿no? Entonces dije, voy a escribir, lo tenía claro desde el principio, quería sacar una trilogía en vez de un libro, ¿no? Para entrar un poco al mercado literario, que es tan complicado, ¿no? Porque ahora, como todos lo sabéis, todo está complicado, ¿no? Pero en el mercado literario, pues sí que es cierto que existen unos filtros interesantes, ¿no? En el sentido de que es muy exquisito, ¿no? Para la gente no ve de eso es muy complicado. Y veía también, pues te informas un poco por internet y tal, y veía que hay unas cosas increíbles y tal, gente que igual puede ser que escribe bien, pero no pueden acceder al mercado literario y estar en librerías, ¿no? Y decidí, pues, buscar un poco la vida, pues, desde mi, o sea, con el tiempo que tenía y tal, pues distribuir mis libros de esta manera, ¿no? Llamando a las puertas de las casas, ¿no? No solo aquí, yo, a ver, yo resido en La Rioja, así que es cierto que llevo, estoy afincado, llevo siete añitos así, así que es verdad que soy de Bilbao, ¿no? Pero bueno, llevo desde allí en La Rioja, pues comencé a huer por las diferentes provincias, ¿no? Pues, yo no sé, Álava, Navarra, Vizcaya, Burgos, y allí, pues, empecé, pues, un poco de esta manera, ¿no? Se me oye, ¿verdad? Imagino que sí. Y, bueno, pues, el hecho fue que comencé en el 2009, bueno, en el 2010 salió esta novela, ¿no? Que soy un gusano. Quise, bueno, engancharme al mercado laboral, fue complicado, seguí con la segunda en 2011, a principios de año, ¿no? Y antes de sacar la tercera, pues, lo que os comento, que es esta, que salió en abril de 2012, pues, dije, va, voy solo con la primera novela a ver lo que me dice la gente, ¿no? Y entonces fui, fui, me acuerdo de una mañana, ¿no?, en Río Avellosa, un pueblito de Álava, ¿eh?, que dije, va, voy a ver lo que me cuente a la gente. Y me acuerdo que fue, pues, lo que dura, pues, unos tres horitas o así, pues, sí que vendí cuatro ejemplares, ¿no? Entonces dije, joder, pues, esto, dije, pues, igual puede, puede que si lo hago en el tiempo, pues, puede hacer algo, ¿no? Y, de hecho, así lo hice. Fui al día siguiente, la cosa fue funcionando y el caso es que pasa el tiempo y veo que ese miedo que podías tener al principio de, joder, que me voy a contar con la gente, pues, ha cambiado, ¿no? Porque, porque ya, ya llevo un año y dos meses, ¿no?, de esta manera. Así que es cierto que ahora, pues, doy ya las puertas y ya tengo hasta ganas de saber con qué gente, con qué me van a venir, ¿no? Porque, afortunadamente, todos los días, todos los días encuentro a gente que valora un poco el esfuerzo y la verdad es que adquiero un ejemplar, me dan ánimos, ¿no? Y, evidentemente, hay muchos noes, ¿no? Y, bueno, eso sí es que encuentro, porque a día de hoy llevo ya unos mil setecientos y pico jubilas distribuidos, ¿no? Eso sí es lo que me da ahora, pues, una base para comenzar, ¿no? Y en ese camino, pues, sí que, sí que encontré a esta asociación, ¿no?, Erenday, que, pues, recuerdo juntarnos aquí en el Hotel Lapa, ¿no?, en la ciudad, con María, Luis, Erenday, también escritor, un joven escritor, y me contaron lo que habéis oído, ¿no? Somos una asociación, pues, eso, somos escritores con un productor de cine, ¿no? Y a mí eso me pareció una idea, vamos, porque no lo había oído nunca, ¿no? Eso del cine y literatura me parecía increíble. Y el caso que me propusieron desde un primer momento me abrieron las puertas, ¿no? Todos los días, sí que sí que todo me va a cerrar, pero, bueno, esta asociación me ha abierto la puerta, me ha hecho un trailer book, ¿no? Que es todo un increíble trabajo, ¿no? Y, bueno, pues, agradecerlo sobre todo desde aquí, ¿no? Porque veo que, bueno, que es al final una, otra, joder, todos los palos que se puedan tocar para uno que no es conocido es complicado, ¿no? Y, bueno, el hecho de, pues, yo qué sé, de salir, tener cuenta en Twitter, hacer un blog a Facebook, ahora con esto de, esta presentación, digamos, ¿no? Es la primera que hago, ¿no? Ya se me nota un poco, ¿no? La pongo es que esté... Y sí que es cierto que, bueno, es una, lo veo como una puerta más abierta, ¿no? A este camino que he decidido realizar, ¿no? Y que quiero continuar haciéndolo porque veo que el apoyo de la gente es interesante, ¿no? O sea, 3.700 ejemplares distribuidos, los comentarios que recibo. Hay gente que incluso ha leído, pues, los tres ejemplares y un cuarto, ¿no? Que ciertamente quiero seguir en ello. Afortunadamente también puedo dedicarlo. Puedo tener tiempo para escribir y sí que estoy con un cuarto volumen, aparte de la trilogía, ¿no? De los tres volúmenes. Y, bueno, pues, un poco también este camino que he salido en algún medio, ¿no? En Diario de Burgos, en Gente de Burgos, y allí, bueno, en La Rioja, ¿no? Digamos, un poco, un poco eso te abre bastante las puertas, ¿no? Porque yo notaba muchas veces salir en el periódico que hace, pues, no sé, es... Cosas curiosas que te puedan ocurrir, ¿no? Pues, en una hora, el hecho de vender si te libran, ¿no? Al día siguiente de haber salido en el... Y ya te das cuenta de la capacidad de lo que es un medio, ¿no? De comunicación. Eso es salir en el correo, ¿no? O sea, en el periódico. Y, bueno, otra cosa me ocurrió también al día siguiente de salir en una entrevista en radio, en Onda Cero, en Gente de Burgos, ¿no? Un programa local, digamos, en Miranda de Oro, tocando puertas, ¿no? Hablé con una señora, lo quiero recalcar porque sí que me resultó curioso, ¿no? Hola, que soy Sergio, siempre empieza así, ¿no? Soy Sergio, soy un escritor que está pronunciando su primera novela, ¿no? Y ando buscando gente que le interese la lectura, ¿no? Yo ahí veo reacciones, ¿no? Hay gente que me cierra la puerta, hay gente que no me deja acabar con la frase, ¿no? Otra gente, otra gente me escucha, hay gente que incluso adquiere el ejemplar, ¿no? Y esta señora me dijo, ojo, el gozo, bueno, muchas veces son excusas. La mayor, la más grande excusa, la que veo yo, digamos, es el tiempo, ¿no? Gano el tiempo, ahora tengo que ir tal, ahora tal. Y siempre, bueno, te encuentras con eso, ¿no? Esta señora me dijo que tenía un problema en la vista, ¿no? Y, bueno, pues me cerró la puerta. Toqué a la siguiente, ¿no? Y me volvió a ver. Oye, tú no serías, tú no eres Sergio, ¿no? Porque saliste ayer en un programa de radio, ¿no? Y ya yo vi que tiene el potencial, ¿no? Que tienen estos medios. Y de hecho le dije, pues sí, que salí y tal, ¿me oíste? Sí. Ah, pues sí que es verdad que veo mal, pero tengo una hija que le gusta leer, ¿no? Entonces sí que ves esas cosas. Y, bueno, también agradecer a Ediciones Barnea, ¿no? Que es una editorial con la que estoy haciendo varias ediciones, ¿no? Me apoyaron, ¿no? Oye, eso es que nos gusta esta manera que estás haciendo y tal. ¿Te interesa hacer una segunda edición? Y, hombre, pues claro que me interesa, ¿no? Y el caso está en que ya llevo, estoy comenzando con la tercera, ¿no? Distribuyéndola, porque mi intención es seguir un poco, pues así, ¿no? Y de aquí, pues eso, mandar un abrazo a Juan Manuel y a Ana Isabel, ¿no? Y también escritora. Y, bueno, pues un poco mi idea es seguir de esta manera, encontrando a gente, ¿no? Sé que parece un poco locura, ¿no? Esto de haz que un loco ahí llamando a las puertas, oye, es una locura, ¿no? El hecho de ir puerta por puerta distribuyéndote tú mismo, ¿no? Pero bueno, estas veo que se van dando cosillas, ¿no? Se van dando casos interesantes. Y, bueno, si queréis os cuento un poco, un poco, un poco de lo que va a los libros, ¿no? Que al final es algo que hemos perdido, digo. Y nada, pues comentaros, ya habéis visto en el trailer book, ¿no? Hay un gusano, ¿no? Que bien claro se ve. Soy un gusano, ¿no? Es un gusano que entra a la cabeza de un personaje y allí descubre... Un personaje que habéis leído, ¿no? Que es Hugo Ramírez Pascal, ¿no? Es un personaje que, bueno, es ficticio, ¿no? Que sufre los achaques de un problema que afectó a nuestra sociedad en los 70, 80, ¿no? Hombre, todavía será ese problema lo único que cae menos, afortunadamente. Y, bueno, pues resumiendo un poco, el gusano entra a la cabeza de un personaje y descubre tres pantallas, ¿no? Las tres pantallas en la cabeza reflejan lo que es la línea del tiempo, ¿no? El pasado, presente y futuro. Y, bueno, a partir de ahí, pues abusándome cosas y tal, e interactúa con su casero, digamos. Y a partir de ahí, pues, lo soluciona un poco la vida del hombre, ¿no? Bueno, es un poco... este libro es una introducción, ¿no? A lo que es la trilogía. Es un libro que, bueno, con el que estoy moviéndome. Es mi compañero de viaje, ¿no? En esta peculiar batalla, ¿no? Que tengo con la literatura. Y, bueno, pues a raíz de él, pues salió Dos cabejas de alquiler. Que es la segunda parte, algo más de... Aquí ya la protagonista es Sandra, ¿no? Es la chica y tal. Y un poco, pues lo mismo. También tiene tres pantallas. Adquiere un poco más de trama lo que es la trilogía, digamos, la historia. Y, bueno, y luego ya con el tercero, pues un poco... Pues también las tres pantallas. En este caso, el protagonista es Gabriel, ¿no? Es un personaje también, bueno... Iba a decir carismático, pero tampoco no lo es como Hugo, ¿no? Como el primero. Es más... Pero sí que, bueno, la historia al final yo creo que está bien relazada. Está completa. Y, bueno, sí que he creado ese... Ese mundo literario que al final conlleva esas tres pantallas que todo el mundo, digamos, en la cabeza. Que es esa línea del tiempo, del pasado, presente y futuro. Y un poco, pues eso, la manera de ver las cosas. Que sobre todo en el primer libro, el Soy Musano lo que quería potenciar es el poder de la decisión, ¿no? Un poco si las cosas están... Se nos ponen muy mal. Este libro que puede... Bueno, siempre tenemos el mensaje este de que el cambio está en nosotros mismos y tal. Y, bueno, lo he querido reflejar de esta manera, yo creo que original, ¿no? Y, bueno, es una lectura fácil de leer, es un relato sencillo que va de lo negativo a lo positivo. Y que he dejado un buen sabor en boca, ¿no? Que es lo que he intentado, que... Sobre todo en la primera parte, ¿no? Que es con la que me muevo. Y, bueno, porque al final tantos mensajes negativos que estamos viendo todos los días, ¿no? Esto de con la crisis que no se puede y tal. Lo que he querido plasmar es que, pues, que sí se puede, ¿no? Es un poco la idea. Y, de hecho, pues, mi intención es seguir un poco de esta manera, de ir llamando a la gente, no solo ya, pues eso, en Vitoria, sino en Navarra, en Burgos, en estas localidades, ¿no? Bueno, colindantes a la Rioja, al final es de lo que se trata, pero llegar a contar más gente en la voz, ¿no? Es un poco lo que intento. Y un poco, pues, en modo de presentación, pues, no sé si queréis preguntarme, ¿qué sea algo? ¿Por qué te dio esa locura o lo que sea? Yo qué sé. ¿Cómo has llegado a eso? O tal. Yo no sé. Un poco la... ¿El gusano sigue apareciendo en las otras cintas? ¿O no lo ves desde aquí? Sí, a ver, en eso de unión son las tres, las tres pantallas y el gusano. Esa metáfora, ¿no? Que al final es una metáfora. Y sí, sí que aparece, ¿no? No de la misma manera que en la primera novela, pero sí que tiene un exodo unión. Y, bueno, es un universo literario que he creado y que creo que va bastante a juego. El gusano y las tres pantallas. Puede sonar un poco así, pero, bueno, sin entretenido. ¿Tienes algunos autores novelistas o otro tipo que tú recorres como influyentes en tu...? Que me puede influir, ¿no? Que me puede influir, sí, especialmente. Sí que, a ver, yo sí, cuando me pregunta esto, sí que suelo decir que tengo una literatura bastante versátil. Sí que me suelo meter bastante con obras maestras, ¿no? Con gente... O sea, creo que los grandes maestros es el motor que te influye para crear, ¿no? Y que es verdad que es complicado llegar a esos niveles, ¿no? Pero así como... Bueno, pues sí que leo un poco de todo. Yo sé, que Queen of the World sí que me gusta bastante. Es una autora bastante interesante, ¿no? Porque ahí tienes unos recursos... Pues... Unos recursos que merecen la pena, ¿no? Tener en cuenta. Yo qué sé, pues... Gente como... Germán Gels, Considarta, y luego Estepario, ¿no? No sé, en general sí que... A ver, Fausto, Leo, él también... Bueno, sí que suelo picar en muchos autores. Tampoco creas que sigo una línea, ¿no? Me gusta un poco picar en muchos, digamos. Así como también, pues, gente de ahora, ¿no? Contemporánea. Y, bueno, pues un poco de todo dentro. Así que... ¿Puedes comentarnos un poquito cómo funciona el proceso de creación? Desde que conoces la idea, las estructuras, las desarrollas, el tiempo... Sí. A ver, sí que... Si comienzo con el primero... Fue un poco... Un poco a la aventura. Tenía muchas ganas, muchísimas ganas, porque llevaba ya de tiempo queriendo escribir, ¿no? Algo, un relato largo, ¿no? Y con su principio y su final y tal. Porque sigue siendo que relatos había escrito, ¿no? Muchas veces, además, yo de toda la vida me recuerdo siempre escribiendo, pero rompía, ¿no? Los papeles y tal, ¿no? Y ya teniendo tiempo, ya cogí la decisión de hacerlo. Es decir, voy a acabar con este libro, ¿no? Así que... Y sí, me pasa algo curioso, porque con la primera novela fue un poco a la aventura, ¿no? Como mucha gente dice, pues... Como el funambulista este que va por la cuerda, sin saber a qué pasos va a dar y si el siguiente te va a tirar o vas a seguir, ¿no? Hasta acabar. Y me ocurrió con este libro. Sí que es cierto que... Se me ocurrió la idea de gusano y esas tres pantallas y dije, joder, pues ahí tengo historia para contar. Porque si ese gusano y esas tres pantallas lo hago con varias cabezas, ¿no? Pues al final, con varias personalidades, pues sacas bastante tema. Y surgió así. Este primer libro de escribir, 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 salió Hugo Ramírez Pascal, que es este hombre peculiar, ¿no? Que se basa... Este libro se basa en él, digamos, ¿no? En lo malo que pueda tener a las posibilidades que existen de hacer una vida algo más aceptable, ¿no? Y, bueno, luego el segundo y el tercero sí que ya me he cogido una estructura más explícita. Es decir, ya tenía el principio y quería tener el final, ¿no? Y luego a partir de ahí, pues distribuía o iba... Con esa línea, pues sí que ibas sacando, ¿no? Les echabas textos, corregías, sacías y al final, pues sí que he ido haciéndolo así, ¿no? El tiempo, pues sí que este salió en un añito así, con la idea... Bueno, un añito, es que tampoco voy a decir un añito porque viene de atrás, ¿no? Eso de el gusano y esas tres pantallas... Pero sí que lo que es, en realidad, las tres novelas han sido, pues, un año cada una, ¿no? Así que... Pero con la idea, digo, las dos últimas han sido, pues, teniendo principio, final y queriendo llegar a esa línea, ¿no? Y ahora, pues, que estoy ahora con un cuarto y también hago eso. No sé por qué el primero surgió de otra manera, pero... Igual, porque tenía esas ansias, esas ganas de escribir que no sabía cómo iba a acabar. Yo... En cuanto a lo que es una locura, eso es decir, lo hay después. ¿Cuál? Lo que ha dicho que, a lo mejor, era un poco locura, sonaba locura durante los libros, por lo tanto. No sé cuál es la historia del... ¿Volidas o el Verde? Sí, sí, la he conocido. Sí, sí, que... Me recuerda bastante... Sí, sí, la verdad es que, joder, esa historia también a mí me impactó bastante. Creo que la conocí antes de empezar, ¿no? Digamos, o ya estaba escribiendo, o justo iba a editar, no sé. Y sí que es cierto que, joder, me pareció una capacidad de decir, joder, aquí estoy yo, quiero hacer, quiero que mí yo la vea a la gente, ¿no? Y este hombre sí que tuvo un éxito interesante. Sí que es cierto que iba, no era lo mismo, ¿no? Se iba a las librerías, que también tuvo un mérito increíble, por eso iba con una maleta ahí, oye, que te veo un poco indeciso. Yo tengo aquí un libro y, joder, lo puedo dedicar incluso, ¿no? Entonces sí que vi eso, como, joder, fíjate este tío. Y yo, pues, quise romper también, joder, ese miedo que al final, porque tenemos ese, muchas veces ese miedo de, ¿qué dirá, no? Joder, este tío ahora en el paro, se pone a escribir y encima va puerta por puerta, ¿no? Pues sí, al final, al principio ahí ese, joder, me dirán estos, incluso los ha llevado, tú estás loco, tú te crees que te van a comprar, ¿no? Y, pero bueno, al final yo, según mi experiencia, veo que si estás todos los días, que si vas, si vas, no, 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 a ver, vas de amigo, digamos, ¿no? Oye, mira, que soy ser, un escritor que está escribiendo y quiero promocionarme de esta manera, ¿no? Quiero conocer a la gente porque además te da experiencias y te dan cosas gratificantes, ¿no? En el sentido de que yo, por ejemplo, puedo decir, lo suelo decir muchas veces, ¿no? Conozco al 98% de mis lectores, ¿no? No todo el mundo puede decir eso, ¿no? Pero sí que, sí que tengo, pues, a ver, ya te digo, a mí esta experiencia al principio era como duro, ¿no? A ver qué voy a encontrar, pero ahora veo como, joder, lo van a necesitar de salir, ¿no? A ver qué me encuentro, ¿no? Porque, y busco, pues, esos sí, ¿no? Que evidentemente hay muchos, ¿no? Es, herramientas de puertas y tal, pero los sí son los que me quedo. Ahora son 1.800 ejemplares distribuidos, esos sí, y quiero seguir así, ¿no? Porque se van dando vasos, se venda un editorial que ya apuesta por ti, ¿no? Algún medio, y la idea, pues, es seguir así, ¿no? Y los acabas. Hay gente que me pide, que me da opiniones buenas de la literatura, que muchas veces vas, te tiras en, al aire, ¿no? Casi sin paracaídas, que no te me voy a encontrar, ¿no? Y te vas dando cuenta de que la velocidad va más suave. Y es que es convertir el no que tienes desde el principio, cuando ya te pones en él, te dicen, Sergio, oye, ya la empresa va a reestructurarte, los últimos que entraste, los últimos que salís. De verdad, sí que te da con un no volante, ¿no? Yo lo que intento es cambiar ese no con un sí, pero es lo que, yo creo que, bueno, sí que trae un dañito, ¿no? Pero bueno, pues, bueno, voy transformándonos, vamos. Una escritorada, me dijo, una escritorada, que no son solamente esos dos letras, pero de años, ya te dirán, sí. Eso, sí, sí, además hay muchos casos, sí que es cierto. Que, pues, el más conocido ahora que te decía es de Harry Potter, oye, esta mujer que muchas veces fue a una editorial, la rechazaron y tal, y no sé quién, hablando con gente, pues sí que me contó un poco la historia, ¿no? Que era el editor que tenía ese libro, no sé cómo se llama, relativamente no me acuerdo ahora de la autora, ¿no? ¿De Harry Potter? ¿Romy? ¿Romy? Pues sí, iba, ¿no? Lo dejó en una editorial y resulta que el editor le dijo, oye, esto no va para nada y tal. Y la hija del editor, le dio los libros, dijo, pues, esto tienes que editarlo porque, vamos, es lo mejor que he leído en mi vida a una niña, ¿no? Entonces, ahí fue cuando salió, es lo que me ha encontrado, tampoco es una historia, pero el hecho de ir casa por casa hablando con mucha gente, pues, te va, se va saliendo, o sea, no es lo que me dice. Yo, yo quisiera comentaros que cuando, el primer día que estuvimos con Sergio y comentó eso, de que iba puerta por puerta a, y yo como soy hombre de cine, me acordé de la película Torremolino 73. Y yo, y yo decía, bueno, pues, si no habéis visto la película, para los que no lo hayan visto, Torremolino 73, está protagonizada por Xavier Cámara, imaginaos a Xavier Cámara, es un vendedor de libros que va por las casas. Y ahora cuando empezaban ya a editarse por fascículos, o sea, nadie comparaba una enciclopedia con la gente, lo difícil que eso era, ¿no? Y entonces a mí me recordó, porque yo dije, pues, en plena época de toda la tecnología, de la venta por internet, de no sé qué, que alguien decida ir casa por casa llamando para vender, para dar a conocer su obra, su libro, parece que cualquier otro producto, soy escritor, he escrito un libro y me gustaría que lo leyera. A mí fue lo que me fascinó, o sea, me fascinó esa, digamos, ese, a mí me pareció algo romántico, o sea, una vuelta a un momento, a otros momentos de lo que era la venta y eso es lo que me chocó a mí el primer día que estuvimos juntos y a mí, que es lo que todavía me sigue alucinando, que además él nos diga que yo quiero seguir experimentando eso, ¿no? Yo quiero conocer a mis lectores, ¿no? Y me parece que es de alabar ese, porque evidentemente es un esfuerzo enorme, ¿no? Sí, pero bueno, al final sí que te ha rompido ese miedo que decimos, ¿no? Porque, pues, joder, al final lo que estamos perdiendo yo veo muchas veces que es el contacto, ¿no? De entre, hablar entre desconocidos, cada vez lo estamos viendo bastante menos. Ahora está el dibujo, ahora está, bueno, las tecnologías, muchas veces nos metemos en casa, vamos a comprar, yo qué sé, la compra, la verdad, por online, ¿no? Ya nos vienen a casa y tal y, bueno, y el hecho de abrir la puerta a un desconocido muchas veces se oyen cosas y que es cierto que... Pero bueno, yo muchas veces también digo, joder, es que simplemente quiero, pues, hablar, incluso tampoco quiero ya vender el libro, sino un poco... Mira, que soy Sergio, escribo así y me estoy moviendo así, ¿no? Igual con esa gente que le pueda interesar. Y ese pequeño, un poco a boca, veo que va funcionando un poco, ¿no? Es que ha venido un chico y tal. Ah, pues este libro que me enseñas, sí, se lo ha leído mi vecina, ¿no? Del bloque de al lado. Y lo ha leído, me ha gustado y, oye, me lo va a pasar y tal, ¿no? Y muchas veces, pues, intentas, sí, va, pues ya, te lo puedo dedicar incluso, ¿no? Y dice, no, no, ya me lo pasa. Y al final, pues, son experiencias que, lo que, bueno, yo creo que busco es eso, un poco, pues, ese romper, o sea, ese encerrarnos a nosotros mismos, ¿no? A nosotros mismos. Y sí que es verdad que al principio, pues, hay esa barrera de, Jorge, me dirán y tú estás loco y tal. Pero además de ver los resultados, porque se va viendo que todos los días hay gente que valora el esfuerzo y, y bueno, pues el número de lectores va creciendo. Y al crecer, pues, lo que te hace es decir, joder, pues, se puede, se puede hacer este ruido que no estamos acostumbrados a oír, ¿no? Es un ruido que, pues, sí que es, pues, dejas un poco las colas esas enormes, esos filtros tan exquisitos para entrar a una editorial. La editorial la meta en las librerías y la gente va a esas librerías, ¿no? Yo elimino ese camino y voy a la gente, porque al final es lo que, yo creo que tiene, muchas veces decimos, joder, es que las grandes editoriales tienen esos poderes, ¿no? Y ciertamente sudamos nosotros, no, la gente, porque el uno, el otro, el otro, pues, hace un boca a boca y es lo que, pues, lo que te hace. O sea, yo creo que están equivocados los términos, ¿no? Se pueden hacer cosas ya, incluso con, pues, con cosas que ya están desechadas. Igual, cuando se toma esos hábitos, igual, tipo, lo colocan muy bueno. Bueno, ahora lo que les tengo que decir es que leer el libro antes de que salva la película. Está ahí, está ahí el camino, y que la gente salga y me arreglo antes de verlo en la pantalla. No, 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 ya no, ya no. Oye, ya no. Gracias por ver el video.